¿Queréis tocar o no? ¿Tienen una armonía? ¿Belen ya ha tocado alguna, verdad? Yo sí que he tocado, eso es increíble la elección de la que puede haber ¿Tienen una armonía a la hora de nadar? Que relajo un montón Ahora la demanda tiene... ¿Quién va a haber? ¿Quién va a querer ver? ¿Venera? ¿Venera? Sí, sí ¿Viste la película 7 almas? Sí, eso no es de su...